El Cuerpo de Bomberos de Campeche se encuentra listo para atender cualquier emergencia que pudiera registrarse en estas fiestas decembrinas, las cuales en su mayoría están relacionadas con el uso inapropiado de la pirotecnia, precisó el comandante Justo Ancuna. Entonces, estamos muy al pendiente de las 24 horas, todo el equipo, y vamos a estar al tanto en cualquier situación que se abriene la pirotecnia. Comentó que durante los días 24 y 25 de diciembre se registraron un total de 17 incendios. Que disminuya, o sea, se queme más rápido las plantas, se sequen mucho más rápido, se oxiden mucho más rápido, y esto hace que una chispita o un petardo o cualquier cosa pueda provocar un incendio. Recomendó a la población que durante el 31 de diciembre, como es costumbre, quemará el año viejo, a tener las debidas precauciones como el no prenderlos cerca de casas de madera o techo de láminas de cartón o de guano en lugares cerrados y tener en cuenta el viento. Hasta aquí mi reporte para Eclipse TV, Wendy Matumoreno. Eclipse, Televisión Digital.